Estamos observando los animales salvajes. Cuando acaban de matar a su presa, se comen los huesos a lo último. Está acercándose a la cámara. Está acercándose a la cámara. Cuidado con el camarógrafo. Oh no, tenemos problemas. Viene, oh mira, está atacando. Qué animal tan feroz, Dios mío. Oh, aléjate, aléjate. Estoy huirvi. No, no te acerques. Oh, viene hacia nosotros. Cuidado, cuidado. Oh, no. Suerte, se ha alejado el animal. Está en busca de su presa en la selva. Aquí lo estamos observando. Se ha ido. Nuestra presencia lo ha ahuyentado.